...en esta mañana de sábado, fin de semana y por supuesto prepararnos con el reporte meteorológico. Le platico lo relevante a nivel del país, es este huracán Beril, que actualmente ya se encuentra como una tormenta tropical y este irá avanzando, incluso va intensificándose hacia puntos de las costas de Texas. Mucha atención en las próximas horas. Aquí en la región solo deja chubascos de manera ocasional para que sea muy al pendiente de la información y por supuesto aquí les estaremos actualizando. En Monterrey arrancamos esta mañana con 24 grados, el cielo parcialmente nublado, además de neblina y durante esta tarde incrementa, la temperatura se eleva hasta los 35 grados, dominando este ambiente caluroso, cielo soleado y muy bochornoso, manténgase muy bien hidratado, protector solar también al salir de casa durante esta noche, pocas nubes, viento del sureste y 29 grados de temperatura. Y así le damos el paso a este domingo, mínima de 24, máxima los 35 grados, precipitaciones muy ligeras de un 20%, lunes y martes va incrementando, pero de manera ocasional de un 30 hasta un 40%, mínimas de 23, máxima de 32 hasta los 34 grados. Y así también el mismo panorama para este próximo miércoles, jueves, mínimas de 23 y máximas de 32 grados. Y las precipitaciones de manera ocasional o dispersa hasta un 40%, así que ya sabe, a prepararnos ante estos cambios en los próximos días. Cancún este sábado mínima de 25, máxima los 31 grados, el cielo nublado, además de lluvia fuerte e intermitente, además de viento fuerte y oleaje para que tome sus debidas precauciones porque estas condiciones continúan para los próximos días. Hacia el norte del estado de Nuevo León, también el mismo panorama, cielo soleado, ambiente caluroso durante esta tarde, temperaturas que se elevan desde los 36 hasta los 37 grados, también dominando este ambiente bochornoso. También en el caso de Sabinas Hidalgo, mínima de 25, máxima los 37 grados, cielo soleado, ambiente bochornoso. Y llegan los cambios durante este próximo lunes, martes, con estos chubascos ocasionales de un 40%. Hacia el resto del estado de Nuevo León, cielo soleado, ambiente muy caluroso y bochornoso. Temperaturas mínimas de 23 a 24 grados y las máximas entre los 29 y 37 grados, también dominando este ambiente caluroso. En caso de Linares, mínima de 24, máxima los 36, cielo soleado, 34 para este domingo. Las precipitaciones llegan durante este inicio de semana de manera ocasional de un 40% para que lo vaya considerando. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra este próximo sábado, 13 de julio, a las 16 horas con 48 minutos.